Y necesitamos 3 chicas que vengan arriba del escenario a hacer el pasito, a ver Van a subir varias, bate a 3, las primeras 3 Las otras 3, ahora van a subir, quédense, quédense, bate a 3 Las damos, vamos, 4, 5, la gente vive Salimos, este pasito, si no lo conocen Se ven en los éxitos de los 90 y comienza, así El pasito es así 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 y él, ¡Conse, que no lo conocen! ¡Vamos a Volarte aquí, ya que quiero que Dios cuideos que se venira Llega muy que sea ladadual a mi judía, que nos traje mi hipocrítica y vida De aquí, yo no lo escucho, de una deuda de mi sentimiento Tengo mucho desastre, un alzante de mi sentimiento Lo siento, y como dice usted, vente de aquí, o vente de lado Que no sepan de su lado, que no sepan de su lado, que no sepan de su lado Que no sepan de su lado, que no sepan de su lado Seguimos, dos, uno, dos, tres, dos, dos, tres Y seguimos con las pan, para las pan Y dale, 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 dale Cuánto daño me ha hecho, todo mi sueño quebró Cuánto daño me ha hecho, con un cañón y un suco Cuánto daño me ha hecho, por otra forma de estar Y ahora vuelve llorando Ya no me importa, no es consumo Que llore, que llore Que sufran, que sufran Que llore, que llore Que parezca lo que me causó Que llore, que llore Que sufran, que sufran Que parezca lo que me causó